Desde la tierra de los dioses aztecas. Papá Rey, póngase sus mejores galas, playeras, va a haber pasarela. Esta es la colección invierno. Lo que ellos no saben es que yo tengo un as bajo la manga o un pitón bajo el cinturón. Y la colección verano va sin pantalones. Papi, ¿no te puedes ir con Curto? Sí, 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 vamos. ¿México con...? ¿Pero vamos a hacer desfilada o...? Todo, todo, desfilada. Sí, qué bueno. Él ya trae su look. El encuentro que todos querían. Chile contra altafuña, Chile contra altafuña, México, Colombia. Va, ahorita es outfit playero. Y al rato es outfit de noche. Pero yo no tengo playero. Pues que de ayuda de tu compatriota, Papá Rey, póngase sus mejores galas, playeras, va a haber pasarela. Querida, querida la camisa y tú la campana. Bájala de esto. Ya. Vamos, 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 vamos. Obviamente mi paisano va con toda la actitud y aparte lo estoy vistiendo yo. No hay forma de perder. Efectivamente, lo damos todo por el todo. Los colombianos preparamos a nuestro candidato, lo mejor outfit, vamos, bandera, gafas, todo. Vamos con flow y vamos con bulla para decir que aquí está Colombia. No, te ves mejor con los rosas. No, mira, estos te van a quedar más de huevos, ve, güey. Ray Banes, se ve más perro. No, güey, así se ve cagadísimo. Somos comediantes, no flow, cerros. Espérame, déjame peino. Chile, elige ponerse uno negro como de karateka. Le pongo un lentecito gay y pues parece el edismol. Ven, pendejo, tú tienes que decir el minimalismo en los dedos. A ver, cárgalo, cárgalo. No, tienes que llegar en brazos de Clembu. Clembu. Ven, pero agárrame aquí, Clembu. Bueno, mi Clembus, eres la edecante del debate. Ponte al Chicken en hombros y bueno, hoy se juega y se gana. México, México, México. Y ahora tenemos a Chile contra Andrés y que gane el mejor. México, 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 México. Llega Chile con una pinta como de japonés, guarachero, algo así, muy raro. México, el minimalismo es lo de hoy. Colombia, 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 México, Colombia. Colombia va súper representado por Andrés. Y México, pues tenemos a Chile. Estamos en la playa, ¿eso qué es? Caras de gachín. Te compras, cocinar no sushi. ¿Cómo se está llevando la arquitectura hoy en día? Minimalismo. La moda está recorriendo el mismo camino. México, 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 México. México, lo respeto mucho, pero no hay nada que hacer. Segundo outfit con el que vas a competir. Ya, ¿competimos con esto mejor no? No, segundo outfit. Segundo outfit. Te voy a dar la segunda oportunidad. Venga, papá, y entrégueme el oro, que esa copita se queda en casa. Bueno, desde la tierra más espectacular del mundo. ¡Cala! Ya. Nosotros somos cuatro, pero somos cuatro muy emotivos. O sea, como si fuera un estadio. ¿De dónde viene la inspiración de tu outfit? Es bueno. El flow, respeto el flow. Esta inspiración simplemente nació del concepto del mar, las olas y el esplendor que vivimos en esta casa. Se presenta Altafulla con un trajecito que deja mucho que desear. Algo pasadísimo de moda. O sea, como Daddy Yankee cuando era pobre. Desde la tierra de los dioses aztecas. Lepapurri desde Iscali. Representando México. Hay que lavarle el oído a todos. Güey, es minimalista. Es lo de hoy. ¡Como, let's go! Y describe tu ovni. Eh, México, Chile. No, qué pinche modelito se puso este cabrón. Describe tu ovni. Silencio, por favor. Chile, una cosa es que te sientas minimalista y otra cosa es que no te sepas vestir. El mundo de la moda es cíclica. Uno regresa a sus dentesapasados. Por eso este corte, esta capa de diseñador. Guau, yes, guau. Se pone el de Jesus Christ. Se lo pone sin tanga porque capaz que hace el happening. Esta es la colección invierno. Lo que ellos no saben es que yo tengo un as bajo la manga o un pitón bajo el cinturón. Y la colección verano va sin pantalones. Todos aquí, mano. Lo bueno es que estamos Colombia y México reunidos aquí. Uno solo. A pasarla bien. A pasarla bien, chicos. Uno solo. Porque al final del día, Latinoamérica, somos uno mismo. Ahora sí que la pendejez no tiene nacionalidad. Yo creo que todos estamos bien pendejos. Haz clic aquí para suscribirte al canal de YouTube de MTV y haz clic aquí para descargar Paramount Plus y ver todas las temporadas de Acapulco Short y más contenido. Cuando quieras, donde quieras, con quien quieras. ¿Qué esperas? Suscríbete ya.